En un duro partido, la selección Colombia demostró su jerarquía y en su debut derrotó dos goles por uno a la selección de Paraguay por la primera jornada de la Copa América de Estados Unidos 2024. Fue un partido frente a un rival duro y rocoso que en ocasiones inquietó a Colombia, pero el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró imponerse y empezar con pie derecho en el certamen continental. La formación inicial no sorprendió a nadie, prácticamente era la que se esperaba de acuerdo a los últimos juegos de la selección Colombia. El único detalle fue que Richard Ríos estuvo desde el comienzo. Una situación que nadie esperaba fue la salida por lesión de John Locummi al minuto 25, ingresando en su lugar Jerry Mina. En el minuto 26, asistencia de James desde la banda izquierda y Daniel Muñoz de cabeza envía el balón al fondo de la red para la ventaja cafetera. En el minuto 43, nuevamente James Rodríguez asiste a Jefferson Lerma en un tiro libre, quien también de cabeza aumenta la diferencia a dos goles para la selección Colombia. Sin embargo, en el minuto 69, Julio Enciso anotó el descuento para la selección de Paraguay. En el 83, el juez del partido sanciona a Penner a favor de Colombia por agarrón a Jerry Mina en el área, pero después fue invalidado por el VAR. Colombia amplió su invicto a 24 partidos, 21 de ellos bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Con la victoria, la selección cafetera suma sus primeros tres puntos y es líder del grupo D. Al final del encuentro, el profesor Néstor Lorenzo dio sus impresiones del partido. Largo, cortaban líneas, jugaban la segunda pelota y por momentos nos complicaron ganando en la espalda de los laterales, que siempre sabemos que juegan subidos en Colombia. Así que fue un partido muy duro, muy disputado. Paraguay ha hecho un gran partido. La verdad que no nos sorprende, no nos sorprende porque conocemos la calidad de sus jugadores. Pero bueno, creo que igual fuimos justos merecedores del triunfo. James Rodríguez, con sus dos asistencias, fue elegido mejor jugador del partido. Esto dijo a los medios. Es porque pude ayudar al equipo para que ganara. Hicimos un buen partido y contentos por la victoria. Están muy mal, el campo de juego están en muy malas condiciones. Hemos visto que las otras selecciones también han dado quejas. Bueno, esperemos que la comunidad pueda hacer algo al respecto. Creo que poder ayudar al equipo para que jugara bien. Y bueno, hoy pude hacer esos dos pases y gracias a Dios ganamos. Sí, cuando tenemos jugadores de mucha calidad, es mucho más fácil. Tenemos un buen pie y todos quieren jugar. Entonces, eso es súper importante también. Luis Díaz no marcó, pero siempre estuvo ahí, causando estragos a la defensa rival y generando espacios. Bien, rescato lo que hizo el equipo. El equipo, se llevaron los tres puntos, lo venimos a buscar desde la preparación. Están mentalizados en que teníamos que arrancar con tres puntos porque es muy importante arrancar un torneo de esta manera. Se sacaron. Felicidades a los jugadores, a los que participaron en el juego. Y bueno, preparados, tranquilos y mentalizados en lo que se viene. El autor del primer gol, Daniel Muñoz, también se refirió a su participación en el marcador. Bueno, creo que un partido intenso como lo teníamos previsto. Una selección que iba a salir a proponer, creo que con su forma de juego. Por ahí, gracias a Dios, se nos dieron los dos goles, creo que temprano. El segundo tiempo fue un segundo tiempo aún más intenso. Por ahí no pudimos concretar el tercer gol. Ellos marcaron el primero y sabíamos que se iba a complicar. Pero bueno, gracias a Dios supimos mantenernos en la parte de atrás, en el medio y sacar el resultado que era lo más importante. Jefferson Derma, autor del segundo gol, también habló sobre la victoria de Colombia. Bueno, creo que hemos sido superiores. Hemos marcado diferencias, aunque a lo último nos han colocado a sufrir. Pero hay cosas muy positivas que marcar. Entonces, nos quedamos con ello. Lo malo a corregirlo y pensamos en lo siguiente. El técnico de la selección paraguaya, Daniel Garnero, dio sus impresiones sobre la derrota ante Colombia. Las sensaciones son muy buenas. Enfrentábamos a una selección que viene en un momento bárbaro, que tiene excelentes futbolistas. Tienen una idea de juego muy aceitada. Sabíamos que íbamos a tener una dificultad muy grande. Pero la verdad que la sensación, porque competimos en todo momento, en el primer tiempo no encontré tanta diferencia, sí, en el resultado. Pero en el juego, el rival, excepto los goles, no nos habían generado situaciones. Nosotros desperdiciamos algún que otro ataque, que no se terminó traduciendo en un ataque, en fin. Y en el segundo fue mucho más dinámico, fuimos más directos. Encontramos el gol, generamos alguna que otra situación. Y bueno, después terminamos compitiendo con un equipo que cuando tiene la pelota, la tiene bien, tiene excelentes jugadores. Y nos costó por momentos sacársela. Pero en línea general, me pareció que un partido fue parejo. No nos llevamos el resultado que fuimos a buscar. Pero hicimos mucho mérito para equiparar las fuerzas con la selección rival. La victoria de la selección Colombia en su debut frente a Paraguay en Copa América no pasó desapercibida en los principales medios europeos, que sobre todo reaccionaron a la participación de James Rodríguez. Desde Italia, el diario La Gacheta del Esports publica, James Rodríguez está de regreso, la historia de una estrella que no quiere desaparecer. Los cafeteros vencieron dos goles por cero a Paraguay en su debut en la Copa América, gracias a dos asistencias del capitán de 32 años que explotó en el Mundial del 2014. Asimismo, el diario L'Equipe de Francia titula. James Rodríguez y Colombia ganan ante Paraguay en Copa América. Los colombianos derrotaron a Paraguay en su debut en la Copa América 2x1. El doble pasador James Rodríguez guió a su equipo durante la noche del lunes al martes. Las competiciones importantes suelen ser aquellas en las que brillan los jugadores con gloria pasada. James Rodríguez explotó en el Mónaco en la temporada 2013-2014 antes de perderse por las transferencias. Durante la noche del lunes al martes recordó su talento. Para el inicio de la competencia, el capitán colombiano finalizó con doble asistencia y guió a su equipo al triunfo ante Paraguay 2x1. Desde Portugal, el diario OYogo comenta La clase de James Rodríguez en la victoria de Colombia. James Rodríguez llevó a Colombia a un triunfo por 2-1 sobre Paraguay en la primera ronda del Grupo D de la Copa América. En el NRG Stadium de Houston, Texas, el jugador de 32 años asistió a Daniel Muñoz en el minuto 32 y a Jefferson Nerma en el minuto 42 con dos pases milimétricos desde el pie izquierdo. Por su parte, el diario Marca de España señala James Rodríguez guía a Colombia en la victoria ante Paraguay. El capitán de la selección cafetera dio dos asistencias en la victoria de la tricolor. La gran actuación de James Rodríguez fue clave para que la tricolor sumara los tres puntos de la fase de grupos en un partido en el que Colombia terminó pidiendo la hora ante una selección paraguaya que volvió a pecar de ser poco efectiva en la parcela ofensiva. Por último, la cuenta oficial de Mr. Chip nos deja este dato. Colombia 2, Paraguay 1. Nadie puede con Colombia. 24 partidos consecutivos sin perder. 19 victorias y 5 empates. Y casi dos años y medio invicta desde la derrota contra Argentina en Córdoba camino a Qatar 2022. Las mejores rachas vigentes sin perder de cualquier selección en el mundo. Está liderada por Colombia con 24 partidos. Qatar con 13. Uzbekistán también con 13. Senegal 11 partidos. Y Sudáfrica 10 encuentros. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.